...génicas de las vidas biliares. Mi nombre es Gervales. Bueno, vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar un poco de la hemorología, cómo se desarrollan las vidas biliares. Las vidas biliares se empiezan a desarrollar a partir de la sexta o la quinta semana de vida, y principalmente del esbof hepático. Y a medida en la novena semana y la décima, en la novena semana aparece una placa ductal en la cual es que genera todas las vidas biliares que están dentro de intrahepáticos y extrahepáticos. Principalmente en el esbof hepático, de la parte cefálica, principalmente en esta parte cefálica, en la parte cefálica, estos, se generan lo que son los conjuntos intrahepáticos, y la parte de este caudal son los extrahepáticos. Como vemos ahí, a partir de la semana 30 es donde se empezó a desarrollar, la quinta o sexta semana, se empezó a desarrollar el esbof hepático, y a medida que pasó la semana más, se empezó ya a desarrollar todo el conducto. Y principalmente las vidas que están intrahepáticas son las canículas biliares, el conducto perileboral, o los conductos perileborales nada más, y el conducto hepático izquierdo y derecho. Y las vías biliares extrahepáticos son el conducto hepático común, el cístico y el colegio. Ya, como dijimos, a partir de la semana 9 aparece una placa ductal, ya, que está, esta placa ductal está compuesta de células cilíndricas que rodean la vena porta, y a partir de esta placa ductal es donde se desarrollan las vías, los conductos perileborales, las vías biliares, los conductos perileboriales, y también los conductos hepáticos izquierdo y derecho. Y en un desarrollo normal, estos conductos empiezan a degenerar, o sea, empiezan, como ven acá, entonces está la vena, la vena, la vena porta, las células cilíndricas empiezan a proliferar y se van diferenciando en conductos y todo. Pero a medida cuando hay una alteración de todo esto, ¿qué pasa? Esto ya no degenera, o sea, se queda ahí, como quistes, se forman pequeños quiconos acá, se forman bastantes lugares, como quistes, como masas, y eso, cuando una persona nace, se ven alteraciones, como puede ser litiasis, colilitiasis, en todo. Ahora vamos a ver primero las enfermedades, las cuales alteran a cada uno de estos niveles. Principalmente las clínicas biliares son vías de pequeño tamaño, vías de pequeño tamaño en las cuales tenemos dos principales patologías, que son las amartomas y la fibrosis hepática apogénica. Y así, estos son este pequeño tamaño, mediano tamaño y grandes vías, en las cuales cada uno tiene una diferente patología. Ya veremos ya a continuación. Vamos a hablar primero de las vías de pequeño tamaño, en las cuales le importan los amartomas, amartomas miliares. Principalmente, como dijimos, que no hay una degeneración completa de la placa ductal, donde se forman pequeños quistes a nivel intrahepático, que son principalmente menores de 15 milímetros. Tienen bordes regulares, son de forma poligonal, y no tienen comunicación intrahepática. Ya al hacerse una coliancografía, no ve que hay una comunicación entre esos lugares, esos quistes que hay, y el conducto hepático, las vías biliares normal. No hay, no hay. Y pueden ser sólidos quísticos, quísticos o mixtos. Vamos a ver acá, primero, en una ecografía, cuando vemos, como dijimos, son pequeños quistes, en una ecografía se ve, en una ecografía que son de tipo quístico, se ven acá zonas o lugares anecoicos. Como vemos acá, son pequeños lugares, y son bastantes lugares. Son bastantes, son lugares anecoicos, ¿no? Es por una ecografía. Y cuando vemos en una, este, en una tomografía, también vemos lugares son hipo, hipodensos, vemos acá. Hipodensos. Son pequeños, como digamos. Esos principalmente son cuando es quístico, pero cuando es, este, el sólido, no los vemos ya anecoicos, sino se llaman hiperecoicos. Como ven acá, son pequeños como si fueran, no, dos clasificaciones, algo así se ven. ¿Bien? Esa es una ecografía, y también en una, este, en una resonancia magnética, vemos acá, esta parte, son lugares, este, hiperintensos. Vemos ahí, hiperintensos. Y también, en otra parte, en una, este, en una resonancia, vemos que cuando es, este, principalmente cuando es T1 y T2, hay una gran diferencia. Cuando es, este, T2 se ve en, hipodensos se ve principalmente. Con el sólido, ¿no? Ya, siguiente. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli, principalmente, es una dilatación de las vías intrepáticas. Y, principalmente, hay dos patólogos, dos, en dos clasificaciones, que puede ser la de, la de Caroli puro, y del síndrome de Caroli. Y cada uno se da en diferentes manifestaciones. El de Caroli, el de Caroli puro, se da principalmente en el adulto. Y es, principalmente, la dilatación de las vías intrepáticas, y el parénchima del hígado, sin vuelta normal. Y, las complicaciones que puede dar esto, es la litiasis, la coligitis, y abscesos que dan. Y es menos grave, principalmente. O sea, esto tiene un buen tratamiento. Y el síndrome de Caroli, el síndrome de Caroli, se da en niños, que son dilatación de las vías intrepáticas, pero hay una fibrosis hepática, congénita. ¿Qué es? Y las complicaciones que están en cirrosis, y la hipertensión portal. Y es la más grave que se puede ver. Principalmente, en esto, vamos a ver lesiones quísticas, mayores, puede ser hasta 5 centímetros, o mayores de 5 centímetros. Y como dijimos, que es una dilatación de las vías intrepáticas, principalmente, vamos a ver la dilatación de las, del conducto hepático izquierdo-derecho, como vemos en esta parte. Esto, hay una dilatación, principalmente, de los dos conductos. Y también, también puede ser una dilatación de las, de las vías interdoblillares, ¿no? Es de forma difusa, se puede dar en todo el parenquima, y el síndrome de Caroli, el síndrome de Caroli, que se puede ver, solamente en esta infraria de Caroli, es el de Don, el de Doxin, Doxin, ahí que me confundí, el Do, el Doxin. ¿Qué quiere decir esto? Acá lo vemos. Acá, principalmente, quiere decir, que cuando tú le tomas una, este, resonancia magnética, ¿qué pasa? La vena porta, como al estar al, al costado de la vena porta, como sabemos que, que la placa ductal, se forma al que está al costado de la vena porta, entonces, cuando, se empieza la dilatación, la vena porta, en la serenatomorfea, se marca mucho. O sea, hay una buena, una, una, una marcación. Y en la etomorfea se ve una hiper, hiper intensidad, se ve. Como vemos acá, se forma, se, 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 se resalta esa parte, ¿no? Y, hay un diálogo, y tiene que diferenciar esto, con mucha patología, que es la, la enfermedad de, esclerosis, pero, enfermedad esclerótica del hígado, eso no me sirve, fue el número. En la cual, tiene una etiología desconocida, pero, cuando se toma un, este, una tomografía principalmente se da en, en cuentas de rosario, es una dilatación, pero se llama en cuentas de rosario, y esto puede confundirse, con la, con la enfermedad de carón, porque también es una dilatación, pero esto no es, este, congénito, sino es, por otro tipo de, por otro tipo de agente se da. ¿Qué cosa era? ¿Está bien? Ahora pasamos al, quiste del colérico, quiste del colédoco, principalmente, en este, es la dilatación, es una dilatación, aneurítica, que se da, del colérico, del colédoco, del conjunto colédoco, principalmente, y todas las patologías que se puede ver, son relacionadas, a ese conducto, nada más. Como vemos acá, hay una, hay una clasificación, de Tordani, en esta clasificación, el tipo 5, también lo consideran, el de Caroli, en el tipo 5. Podemos acá, vemos, principalmente, en el tipo 1, hay una dilatación, fusiforme, que solamente se encuentra, localizada, en el mismo, en el conjunto colédoco, o sea, centralmente, principal. Puede ser proximal, y está el orífus, o sea, puede ser, este, arriba, abajo, o todo, Después, en el tipo 2, se da, un divertículo circular, que sale del colédoco, y en el tipo 3, se da, intramural, o colectocene, como se ve acá, tipo 3, ahí, y en el tipo 4, se ve, se ve, múltiples quistes, múltiples quistes, como se veamos acá, ¿no? Hay demasiado, sale por todos lados, hay una dilatación, y en esto, que en una, este, en una, en una, este, residencia, ¿cómo podemos, cómo podemos verlo ello? Vemos acá, o sea, el condú, 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 se ve, ensanchado, grande, lo vemos acá, grande, se ve, totalmente, y en nuestra imagen, también lo vemos grande, o sea, en el tamaño normal, que fuese, demasiado extendido, distendido, ¿no? ¿no? Acá lo vemos mucho mejor, este es todo el condú polero, pero, ¿cómo se ve? Ensanchado, en una parte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos clasificarlo? Como la dilatación proximal, principalmente, y eso también, otra, el tipo 4 es eso, un tipo 4, se ve dilatación, con múltiples quistes, por todos lados, ¿no? Y ahí, se ve, muy bien, muy bien, igualmente, después vemos a la enfermedad, poliquística, autosómica, autosómica dominante, esta, pues, de poliquística, principalmente, se da una dilatación del hígado, principalmente, es un agrandamiento del hígado, y dentro del hígado, podemos encontrar varios quistes, y tiene dos clasificaciones, una que es la autosómica reciba, y la autosómica dominante, pero, en este caso, el que principal nos importa, es la autosómica dominante, el que se da en adultos, y que se detecta en la tercera, cuarta década de la vida, principalmente, genera multisistémico, además, casi todas las patologías, este, congénitas, que, que afectan las vías biliares, también tienen una pequeña afección, al riñón, al sistema renal, y en esta patología, principalmente, en la enfermedad, poliquística, autosómica dominante, tiene una gran afectación, con el riñón, van acompañadas, estas dos, si el riñón, si el hígado puede estar mal, el riñón también está mal, principalmente, y acá, en una ecografía, vemos también, imágenes anecoicas, ¿por qué? por los quistes, como ven, de hoja anecoicas, ¿qué tienen? son paredes finas, y bien definidas, ¿no? y acá, en una tomografía, que podemos ver, también, se ve bien clarito, ¿se ve bien? hipo, 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 y bien, mira, y el hígado, está agrandado, principalmente, hay un agrandamiento del hígado, una espenomegalia, se ve, y acá, ven, como les dije, también va afectado con el riñón, en el riñón, ¿cómo lo vemos? varios, quistes también van, en el riñón afectado, ya, ahora vemos, a la última patología, que es la fibrosis hepática congénica, principalmente, como dijimos, que se, todavía, biliares se desarrollan, de la placa ductal, esta placa ductal, al no reabsorberse, al no involucionar, hay fibrosis, principalmente, hay varias fibrosis, son en zonas fibróticas, el hígado también se ve, como se ve este, un hígado grande, que también afecta, al, al este, al vaso, y genera zonas de asitis, y también, varices, ¿no? principalmente, como vemos acá, en la imagen, tenemos un hígado grande, y que está afectado, con zonas, este, como vemos acá, zonas, este, fibróticas, que se puede ver, principalmente, ¿no? Doctora. Muy bien, hablamos sobre malformaciones de, 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 muy bien, es muy complejo, a veces, porque hay varias clasificaciones, sobre todo, la cuestión de todán, es la que más nos guiamos, esas malformaciones, pueden ser en número, en forma, y en el paréntesis, pequeños quistes, forman parte, de una malformación, ¿no? Sí, son, son, este, por una, no buena, desinvolución, de la placa ductal, que se da. Muy bien, ¿una pregunta? ¿Puedo volver a explicar, por serle el perrito? ¿Cuál? El doc 5, ese sí, un porro. Ah, el doc 5. Gracias. El doc 5, el perro. ¿Cómo tiene el nombre ahí? Ahí está. Doc 5. Doc 5. Ah, ya, como, o sea, mira, venimos con esta imagen, ahí está, marcación de la vena. Ya, volvemos acá. Esta es la vena porta, señora, la vena porta, y alrededor de la vena porta, a la periferia, hay cédulas, cilíndricas, que la cual dan origen, a las 10 biliares. Entonces, cuando vamos yendo a la semana 9, semana 10, semana 11, donde principalmente se empieza a involucionar todo esto, se empieza a, se empieza a desarrollar las 10 biliares. Movemos acá, quedan así, van involucionando, y quedan acá, 10 biliares, ¿no? Bien bacán, bien bonito, bien formado. Pero cuando no se da esta buena, este, involución, ¿qué pasa? Que el producto, la vena porta queda, al costado con bastantes. Entonces, eso al momento de hacerle, una, de una, este, de una tomografía, vemos acá, que la vena porta se marca, intensamente, hay una hiperintensidad que se marca acá. Y eso se llama el signo de TOTSIN, el cual se da, al estar, este, confunciado con varias zonas quísticas, o fibróticas, se marca, intensamente, les, ves el signo, nada más. ¿Dónde está? ¿Y por qué le llamo entonces? ¿Cuáles son los quísticos? ¿Ah? ¿Cuáles son los quísticos? Se da, se marca, o sea, se marca, se da una marcación, no se puede ver que se marca. ¿Pero el hiperintensito es la vena? No, pero los quísticos no son tan gordas. Es que son hidrataciones que puede haber, hidratación que se da, pero esta es la vena por donde se marca. ¿Ah? Los de barrocita están los quísticos. Ajá. ¿Ahí no se ven los quísticos? No, como diría, la enfermedad de cada vez es una hidratación, pero tú cuando haces un, este, una tomografía, tú se ve, encima de agrandado todo. Ah. Puede verse, pero también son las fibróticas, como diría. ¿Ya? Yo entendí que se llama. La demarcación de la vena porca, solamente la vena porca. ¿Y por qué no se llama? En el signo no tiene esa vena porca, se va, nada de no sé, un agrandamiento, una hiperintensidad. ¿Por qué le llaman así? ¿Quién sigue? ¿Aquien es? ¿Tienes más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Qué es la patología de mí, no? Claro, cuando al pasar el tiempo, puedo hacer infecciones, si tiene colantitis, 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 ¿Qué es la colantitis? 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 Gracias.